Buenos días, ¿cómo amanecieron? Hoy es martes, 9 de enero. Estamos aquí en Pueblo Nuevo, son las 9 de la mañana. Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la ciudad de Holguín. Le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobro nada a nadie. Solamente es hacerle llegar un pedacito de su tierra, de su casita, al barrio, a todos esos holguineros ausentes que están dentro y fuera del país. Estamos aquí en la calle 21. Esta es la calle 26, esta es la calle de los coches que baja allí a la placita. Por entonces, nosotros estamos aquí en 21. Aquí amaneció de la mañana bien soleadita. Y entonces aquí en la calle 21 vinimos a hacerle un videíto a la subcriptora Diany. Estaba buscando para allá. Porque allá hay una 21 que yo creo que lo firmé entre... Allí por la calle 8, pero no, ese 21 es una sola cuadra. Entonces me dijeron que acá. Por eso yo le digo a los suscriptores que si me dan un punto de referencia, de dónde puede ser, para qué lugar, con un punto de referencia uno llega más rápido. No, no, no. Y bueno, muchas gracias a todos los suscriptores por seguirse suscribiendo. Ya pasamos de los 1500 días. Bueno y muchas gracias a los que recargaron el teléfono. Porque ayer eso fue un... Creo que fueron tres recargas. Muchas gracias a ellos, pues vamos a seguir haciendo videitos. Bueno, Gany me dijo calle 21, entre 26 y 30. Allá atrás hay un callejóncito. Bueno, hay muchas personas contactándome por WhatsApp. Desde diferentes países. Hasta personas de otros países que no son cubanos, que son de otros países. Me están contactando para que le haga video. Y bueno, eso es bonito, porque entonces ya nos quedamos con una amistad y nos escribimos. Y nos deseamos buenos días y buenas noches. Y eso es lo bonito de esto. Que uno tenga nuevas amistades. Bueno, Gany, quiero que te... Estamos complaciendo. Calle 21, entre 26 y 30. Pueblo Nuevo. Y por allá queda la loma. Para allá seguimos ya para la loma, para el 26. Y entonces aquí salimos la carretera del Mirador y la carretera del Valle. La otra, primero del Mirador y después la del Valle. Estamos aquí en la calle 21. Esa es esta que está aquí. Entonces, Gany. Vamos a... Hacerte el videíto. Aquí tienes otra casa allá atrás. Un señor fuerte me dijo que esta era la calle. Ah, miren, ahí se vende esta casa. Muchos me han preguntado, ¿no? Hasta que una suscriptora quiere saber sobre unos terrenos. Yo lo tengo anotado todo. Ella quiere saber unos terrenos en melones. O sea, o arriba, para allá. Entonces, para allá tengo que esperar estar bien... Bien de tiempo. Porque ya esta milla hay que ir a caminar allí, a preguntar por terreno. Bueno, entonces otras personas me han contactado para ver si hay ventas de casa. Si hay muchas ventas de casa en todos los barrios. Bueno, me tienen que decirme en qué barrio específico quieren. Entonces, vamos a averiguar. Y entonces, ayer una compañera de trabajo que sabe que yo me dedico a esto. Me dijo, bueno, ponme ahí en tu canal mi casa. Y esa queda aquí en Pueblo Nuevo también. Se lo vamos a hacer cualquier día de estos. Vamos a hacer ese. Así que... Otras personas me han visto. Un señor para el bosque, pero parece que ya resolvieron. Yo fui al bosque, fui dos veces. Busqué unos apartamentos y eso. Pero nunca me contactaron. Porque bueno, eso sí es... Es más malo, ¿no? El pedal que da uno. El tiempo que invierte. Haciéndole buscar cosas a estas personas para que puedan encontrar su casita. Y entonces no te contactan. Por lo menos que digan, bueno, mira, ya no me hace falta. Ya busqué. Ya encontré. Y uno no hace el trabajo, ¿no? No gasta el tiempo por gusto. Así que... Y que me pida algo. Pues bueno, si ya encuentra algo, pues que me lo diga. No, ya encontré. Muchas gracias. No sigas buscando. Y así es mejor. Bueno, Diagni está en la calle 21 tuya. Espero que lo disfrute. He tratado de coger todas las casas que he podido. Pero disfruta allí en familia. Entonces todos los suscriptores que manden la dirección, por favor, manden un punto de referencia. Si es unos barrios, ¿no? Dentro del pueblo, uno no sabe. Calle tal, contra calle tal y ya. Pero si es para los barrios, ve mira, esto queda por tal lado. Y una suscriptora me vio. Para el Nuevo Llano. Y yo les decía, por acá, por Mariana Torre. Y dice, no, no, coge ese derecho. Al costado de los chinos, pasa a los mercados, el semainternado, esa calle que sigue. Y ya. Ya uno va a más. Ubicado. Porque yo iba a coger por acá, por Mariana la Torre. Bueno, Diagni. Este es tu videíto. Este es tu barrio. Tu calle. Espero que lo disfrutes. Pase buen día. Y cuídense todos. Muchos días. Gràcies. Gente. Gracias. Gracias.